En este Bolivia decide el debate, hoy vamos a hablar acerca de la corrupción. Se ha institucionalizado en el país, en diferentes esferas. Es un tema que posiblemente se ha enraizado incluso en nuestra cultura. Los candidatos hoy tienen la posibilidad de dar propuestas. Muchos hablan de penalizar. ¿Será que la penalización viene a ser la única solución para tantas formas de corrupción que conocemos? Como por ejemplo la malversación, el prevaricato, los sobornos, tráfico de influencia, el compadrazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar y escuchar además las propuestas de tiendas y partidos políticos que vienen a visitarnos. Esta noche contamos con la presencia del doctor Miguel Roca. Comunidad de Ciudadana, Miguel Roca, ingeniero civil, economista. Se dedicó a la infraestructura pública en Bolivia, Centroamérica y el Caribe. El doctor Miguel Roca, activista del 21-F, escribió el libro El milagro que no fue. Candidato a diputado uninominal por la circunscripción 7. Dije, doctor, pero es ingeniero. Roca, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Claudia, Eduardo y Luis. Y buenas noches a los televidentes que nos ven en casa, sobre todo a los papás. Una felicitación en su día. También nos acompaña el doctor Luis Vázquez Villamor. Por Libre 21, Luis Vázquez Villamor, abogado constitucionalista, exalcalde de la Ciudad de El Alto. Máster en Ciencias en Política Comparada. Doctorado de Derecho. Diplomado en Altos Estudios Internacionales. Diploma de Especialización en Teoría del Desarrollo. Doctor, un gusto verlo otra vez, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Miriam. Un honor estar acá y un honor también estar acompañado de gente tan inteligente, de amigos todos ellos. Y creo que va a ser un debate muy provechoso. Es un elogio para todos ustedes. También nos acompaña y es la única dama que nos va a visitar esta noche, la señora Claudia Bravo. Juntos, Claudia Bravo. Estudió Derecho en la Universidad Católica de Cochabamba. Abogada de profesión. Activista ciudadana. Fue asambleísta departamental dentro de la Asamblea Legislativa de La Paz. Bienvenida, un gusto tenerte. Gracias, Miriam. Un gusto, un saludo a Miguel, a Luis, Eduardo, a todos los televidentes y, por supuesto, a los papás. Un gran abrazo en este día. Y, por supuesto, también nos acompaña Eduardo Serrate. Creemos. Doctor Luis Eduardo Serrate Céspedes. Abogado experto en Derecho Corporativo y Financiero. Ex-Viceministro de Derechos Humanos. Ex-Viceministro de Trabajo. Autor de los anteproyectos de la Ley de Reforma a la Ley Orgánica de la Policía y Ley de la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción durante el gobierno de Jorge Quiroga Ramírez. Doctor Serrate, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto verlo. Un gusto, un gusto estar aquí al lado de tan distinguidos panelistas. Espero que este panel sea de mucho provecho y, además, felicidad a los padres de toda Bolivia. Exactamente. Estamos rumbo a las elecciones del próximo 3 de mayo. Usted va a escuchar sus propuestas y, evidentemente, para que vaya viendo si le gusta uno u otro planteamiento, el otro planteamiento. Lo cierto es que hemos hecho el sorteo. Vamos a arrancar con el doctor, con el ingeniero Miguel Roca. Lo voy a doctorar toda la noche. Con el ingeniero Miguel Roca, de quien vamos a conocer a continuación sus tres pilares. Atención. El primer pilar, basta de impunidad. Habla de sanción. Segundo pilar, gobierno abierto. Habla de prevención. Obras sin coimas en el tercer pilar para hablar acerca de control. Hoy van a tener cada uno de ustedes cinco minutos para exponer estos tres pilares. Al cabo de ello, van a poder preguntarle durante 30 segundos la pregunta y la respuesta suya será de un minuto. Ingeniero Roca, tiene cinco minutos a partir de ahora. Gracias, Miriam. Bueno, antes que nada, tenemos que comenzar nuevamente lamentando la ausencia de un representante del movimiento al socialismo. Porque si hablamos de corrupción y de lucha contra la corrupción, es justamente la lucha por desmontar un sistema de corrupción institucionalizada que nos ha dejado el movimiento al socialismo. La corrupción ha sido un mal de siempre en Bolivia, pero en estos 14 años se ha institucionalizado de muchas maneras. Primero, un sistema, digamos, de administración gubernamental perforado con 84 decretos y 13 leyes que permiten la contratación directa. Han hecho del sistema de contrataciones un sistema que dice, básicamente, adjudícale a quien te dé la gana y va a ser legal. El hacer auditorías a las adjudicaciones de obras va a ser un esfuerzo absolutamente fútil. O sea, no va a llevar a nada porque han armado un andamiaje legal en que todas las adjudicaciones son legales. Por más que hayan sido arbitrarias, corruptas, irregulares, etc. Entonces, ese es el primer tema. Y el segundo tema que tenemos que destacar aquí, y me estoy tomando minutos de mi exposición, pero es importante decirlo. El principal responsable de esta corrupción institucionalizada se llama Luis Arce Catacora. Porque él, como ministro de Finanzas y Economía, es la máxima autoridad ejecutiva del sistema de control gubernamental, del órgano rector. Entonces, él diseñó y permitió y ejecutó, es autor intelectual y material de la corrupción institucionalizada del MAS. Y no solamente eso, sino que invirtió 4 mil millones de nuestro dinero en mentirnos, en mentirnos sistemáticamente. Y ahora no vienen a los debates porque están confiados de que 14 años con 4 mil dólares de propagandas en mentiras, hay todavía un tercio de la gente que le sigue creyendo esas mentiras y no se animan a dar la cara a que podamos desmentir esas mentiras, desmontar esos mitos, y ese es el mayor fraude y la mayor corrupción que hasta el día de hoy y en este momento nos hace el MAS. Ahora sí entro a la propuesta. Cuando hablamos de corrupción, todos los expertos nos dicen que no solamente hace falta la sanción, como tú decías, hace falta la sanción, pero también la prevención y el control. Entonces, en términos de que cuando decimos basta de impunidad, en Comunidad Ciudadana hemos planteado una reforma profunda. La justicia la estuvieron debatiendo hace un par de días con Carlos Alarcón, aquí nuestro amigo el doctor Luis Vázquez, es uno de los demás. Pero para que haya sanción tenemos que tener justicia independiente, contraloría independiente, procuraduría independiente y una policía también transparente. Y por eso hemos propuesto, el tema de las cámaras en los policías es el mayor símbolo de transparencia, porque la mayor interacción que se da entre un ciudadano y el Estado es justamente en el día a día con el policía. El tener una cámara en cada policía, en cada oficial y personal de la policía, implica transparencia de ambos lados. No queremos ver un ciudadano que le falte el respeto a la autoridad, que no haga caso a lo que le dice la autoridad, de la misma manera que no queremos ver a un uniformado haciendo abuso de esa autoridad e incurriendo en corrupción. Esa es la lógica de la camarita, es una lógica de transparencia en las relaciones entre el Estado y el ciudadano. Por ahí va el tema, digamos, de sanción. Pasemos al tema de prevención. Ahí proponemos el asunto de gobierno abierto. ¿Qué significa gobierno abierto y cómo se hace la prevención de la ropa, de la corrupción? Primero tenemos que tener una ley de acceso a la información pública. Se quejan los parlamentarios de los últimos años de oposición de que, y yo lo he visto de cerca, de que presentaban peticiones de informe escrito, interpelaciones, y nunca podían tener la información para hacer su labor de fiscalización. Y esto no solamente debería ser una labor de los parlamentarios, sino cualquier ciudadano tiene el derecho de acceso a la información pública. Está consagrado en la Constitución, pero el gobierno del MAS en esos 14 años se ha negado sistemáticamente a aprobar una ley de ese tipo, que la propuso Carlos Mesa siendo presidente. El proyecto está... Curiosamente Bolivia y Venezuela son los únicos dos países que no lo tienen. Y luego vamos al tema de control, que me quedan solamente 30 segundos. Pero para que haya obras sin coimas, tenemos que transparentar las licitaciones, porque toda la persona que ha participado en Bolivia en una licitación sabe que sin coima no logra nada. Entonces ponen a toda la sociedad a bailar ese baile de la corrupción que deja a todos muy mal parados. Después de 50 mil millones de dólares, 50 mil millones de dólares de obra civil, todas las empresas, casi todas, de la construcción, de ingeniería, de suministros, están prácticamente en la luna. Muy bien, ingeniero, ha hablado de tener una justicia independiente, una policía transparente, de un gobierno abierto para la prevención en el tema de la corrupción. A partir de ahora, 30 segundos para las preguntas que ustedes hagan. Voy a comenzar con usted, señora Claudia. Adelante. Miguel, no me queda claro de qué se trata exactamente esta reforma que planteas al sistema judicial. Adelante, tiene un minuto. Preferiría, eso se discutió hace dos días, y preferiría utilizar mi tiempo en comentar la lucha exclusiva, o sea, más bien puntual, contra la corrupción. Preferiría hablarte del tema de obras sin coima. Tenemos que volver a, para empezar, eliminar el tema de la adjudicación directa. Eso es solamente para un caso de emergencia de excepción. Y no puede ser la falta de planificación de parte de una autoridad una excusa para decir ahora es emergencia porque no planifique tal compra o tal licitación. Entonces, ese es el primer gran paso. El segundo gran paso es poder dividirlo en dos pasos. La parte de precalificación que se tenía antes y se tiene en casi todas partes del mundo tiene que ser muy simple por parte del funcionario. Por parte de, digamos, para evaluar la capacidad de una empresa, ahí tenemos que meter a las aseguradoras. Quien afiance a ese contratista, a ese proponente, es quien realmente tiene que estudiar la verdadera capacidad técnico-operativa financiera del proponente para poder afianzarlo y saber que va a cumplir. Entonces, por ahí comienza a lograr obras sin coimas. Muy bien, gracias. Pregunta ahora el doctor Cerrate. Por favor, tiene 30 segundos. Muchas gracias. Quisiera saber cuáles son los componentes principales que contendría la ley de transparencia y acceso a la información que ustedes proponen. Bueno, es una... Un minuto. Gracias. Es una ley de hace mucho tiempo. Componentes principales, recuerdo, son 10, pero de memoria me voy a pensar. Tiene que ser acceso universal. Tiene que ser el acceso oportuno. Tiene que ser el acceso, además, impugnable. Obviamente hay ciertos temas de secretos de Estado que alguien dirá no, no le puedo dar esa información. Entonces, si a un ciudadano se le niega la información, tiene que poder impugnar esa decisión. Y tiene que ser ante un elemento diferente. Y así hay varios otros aspectos que es básicamente... Esto no es inventar la pólvora. Tú como abogado lo debes saber. Todos los países tienen una ley de acceso a la información. Hay una serie de convenciones y de consenso sobre qué es lo que debería tener la ley. Entonces, de eso creo que no hay gran debate. Lo que pasa es que los poderosos nunca han querido aprobar una ley de esas características. Muy bien, gracias. Ahora pregunta el doctor Luis Vázquez. Tiene 30 segundos. Yo estoy muy preocupado a veces cuando encontramos que hay algún tipo de propuestas que se van repitiendo y me llama la atención la que hace Miguel hace un rato es de llevar un policía con una cámara. Eso sí, yo creo que sirve y es interesante, pero es como enfrentar un mal gigantesco que es la corrupción con una propuesta verdaderamente pequeña porque donde está la gran corrupción no está encima de los gorros de los policías ni de lo que hacen en las calles, sino está en el gobierno. Y la única forma de tomar el toro por las astas es empezar a regular al gobierno y controlar al gobierno para que el gobierno pueda rendir cuentas a todos los ciudadanos. Entonces, me parece que la pregunta básicamente es que propuestas como estas no atienden al fondo mismo del drama de la corrupción. Bueno, no hiciste una pregunta, hiciste una afirmación con la que estoy en total desacuerdo. El tema de la cámara, como digo, es casi que un símbolo. Es el símbolo de la transparencia en la relación entre el ciudadano y el Estado. Y todos sabemos que hay problemas de corrupción en la policía. No es el único, lo hay en la justicia. Pero sobre todo por eso quiero enfocarme en el tema de la obra pública. Y ahí es controlar al gobierno. Y ojo, no es controlar solamente al gobierno central que ahora ha cambiado de manos. Es controlar a los gobiernos municipales y a las gobernaciones. Y fíjense ahorita cómo están partidas las aguas, ¿no? Alcaldes, gobernadores y quienes manejan gobierno central están en un bando, ¿no? Los que manejaron el gobierno central y manejan todas las demás alcaldías y gobernaciones del país están en otro. ¿Querrán ellos realmente luchar contra la corrupción y controlar esos gobiernos? ¿Controlar las prácticas con las que se han hecho los partidos a partir de alcaldías y gobernaciones? Esa es la pregunta, es muy pertinente tu pregunta. Entonces, el plan de comunidad ciudadano toma en cuenta específicamente esto. Es un plan desconcentrador de poder. Es un plan para controlar el gobierno a partir de reforma del sistema de inversión pública, de reforma con una ley de compras estatales y varias otras que el tiempo no me permite desarrollar. Gracias, Ingeniero Miguel Roca ha dado ya su planteamiento representando a Comunidad Ciudadana. Le toca esta vez al doctor Luis Vázquez Villamor planteando lo que está proponiendo Libre 21. Atención, estos son los tres pilares de Libre 21. Corazón Verde Digital, gestión por resultados. En el tema de corrupción, atención, transparencia, información oportuna y confiable como segundo pilar y tercer pilar, control social, política fiscal para la gente. Te tiene a partir de ahora cinco minutos, doctor. Primero, agradecerle la oportunidad de exponer esto. Yo al principio estaba medio preocupado, pero pensé que estabas molesto con mi pregunta, pero al final me das la razón y creo que es bueno y eso es el diálogo constructivo. A ver, ¿a qué me refería yo cuando trataba de tocar un tema que para mí es fundamental? Hay un caso que en Bolivia es más grande que el lavallato en el Brasil y es la denuncia que se ha hecho recientemente de que el gobierno ha recibido una suma durante estos últimos 14 años de 49.967 millones de dólares. Producto básicamente de la venta del gas al Brasil y los precios internos y la forma como se ha manejado y la reactivación del gasoducto a la Argentina en el año 2004. De estos 49.967 millones de dólares se han invertido en base a corrupción 47.600 millones de dólares. Es decir, que prácticamente por un lado entraba el dinero al Estado Boliviano y por el otro lado la corrupción se lo llevaba. Esa es la mega corrupción que existe en nuestro país y esa es a la cual debemos intentar atacar. ¿Cómo se ha distribuido esto? Primero, a través de los grandes contratos con las empresas petroleras a las cuales vía costos recuperables se les ha dado la suma de 10.515 millones de dólares. Si analizamos paso por paso nos van a llegar a dar cuenta de cómo se ha manejado ese dinero y hemos terminado pagando hasta las cirugías estéticas de las esposas de los empresarios petroleros. Hemos devuelto todo. Hemos devuelto vacaciones, planes de salud, en fin, increíblemente. Y este gobierno en los 14 años ha devuelto 10.515 millones cuando se hablaba de un fenómeno más bien de nacionalización. Después, en lo que denominamos elefantes azules, se han hecho obras por una serie de cosas con montos que han sido prestados por el Banco Central o por el FINPRO, que es un programa especial de financiamiento, por un monto de 6.491 millones de dólares. 6.491 millones de dólares. Y luego tenemos los pequeños elefantes azules que son pequeñas obras que son una cantidad de cosas, estadios, estadios en Chimoré, estadios en Entre Ríos, estadios en Yunchara, escenario deportivo de Odesur, etcétera, 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 por un total erogado de 320 millones de dólares. Estamos hablando de un acto de mega corrupción. ¿Y por qué ocurre esta mega corrupción en Bolivia? Ocurre primero porque durante 14 años, como dice el refrán, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente un partido de gobierno que tenía dos tercios de votos en el Congreso, no tenía control parlamentario, no tenía control ciudadano y cualquiera que hable mal contra este gobierno iba preso o estaba enjuiciado. Entonces, han creado un sistema corrupto, inexpugnable, que no ha permitido la fiscalización de este tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de un lavallato gigantesco en el Estado boliviano, tenemos que estar preparados si queremos luchar contra la corrupción, a que esta sea la primera tarea de la agenda de la Asamblea Legislativa en el próximo periodo. No podemos dejar pasar semejante denuncia documentada, estudiada, totalmente comprobada, sin iniciar un juicio de responsabilidades en contra del expresidente Evo Morales y en contra del actual candidato del MAS, el señor Luis Arce Catacora, quienes son los dos grandes actores de cómo se movió esta corrupción en el país. Y como te digo, a veces hablamos de una pequeña o micro corrupción que puede ser del funcionario judicial, del policía, de la... Pero a veces no vemos este gran proceso que se ha dado durante 14 años. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que necesitamos instituciones más fuertes, más transparentes, necesitamos una cultura mucho más grande. Conchoco hace un tiempo trabajamos en la ley para el servicio del funcionario público, que era la idea de crear una burocracia apolítica, permanente, técnica, y que también se lo ha desobedecido durante estos años. Necesitamos un sistema en el cual haya un control y un manejo cruzado desde el Congreso, desde una contraloría totalmente independiente del gobierno, porque una contraloría que depende del gobierno no va a controlar nada. Necesitamos una serie de otras medidas y necesitamos medidas de persecución penal muy fuertes y para esto nosotros proponemos la ley de la delación premiada, que quiere decir básicamente que tenemos que hacer un poco aquello que se llama el dilema del prisionero. Tenemos que tener una garantía para que las personas que denuncien corrupción no terminen presas, no terminen enjuiciadas o enjuiciadas por calumni, injurias. Necesitamos dar una protección especial. O sea, la lucha contra la corrupción merece un complejo sistema de instituciones, medidas legislativas, control y todas ellas en su conjunto tienen que dirigirse a un tema. Pero la corrupción se empieza cobrando el primer hecho y el primer hecho es este lavallato de Evo Morales y de Luis H. Catacora que nos han quitado 49 mil millones de dólares los bolivianos y que los hemos perdido y eso medialmente. Eso tiene que ser juzgado. Gracias, doctor Vázquez de la Alianza Libre 21 propone la ley de delación premiada. Por favor, doctor Serrati, usted tiene la oportunidad de lanzar la primera pregunta. Tiene 30 segundos. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle a Lucho básicamente el eje de todo este proceso de corrupción que se da en todos los gobiernos. Hemos visto que lo que sucede históricamente es que hay herederos de la corrupción, ¿no? Sale un gobierno y llega otro y una persona que tiene absoluta discrecionalidad hereda todas las herramientas todas las capacidades para hacer corrupción. Entonces uno de los temas que tocaste es el tema de cuánto ingresó al Estado cuánto salió y cuál es la diferencia. Básicamente es un debe y haber. Esa ley de contratación del Estado ¿en qué deberíamos mejorar ese procedimiento de licitación de obras y servicios públicos? Primero debemos poner en vigencia es el gran problema en este periodo en el cual lo que ha reinado es la contratación directa sin licitación esto significa corrupción cualquier contratación directa sin licitación termina en corrupción y vas a tener que hay obras gigantescas mira yo me refiero solamente al caso de la señora Zapata ex prometida o enamorada del expresidente Edo Morales Aima que solita solita ha conseguido 560 millones de dólares de contratos del Estado boliviano 560 millones de dólares solamente por tráfico de influencias y cómo se dan ese tipo de contratos se los dan porque no hay licitación no hay control no hay un parlamento que fiscalice y no tenemos instituciones independientes como la Contraloría la Fiscalía y el Poder Judicial necesitas un complejo necesitas un complejo de instituciones que tengan la función de fiscalizar para controlar que eso no ocurra nunca más en Bolivia y esto sea controlado por todos los bolivianos muchísimas gracias tiene 30 segundos ingeniero Roca para preguntar gracias mi pregunta directa y al grano ¿qué entiende el doctor Vázquez Villamor abogado constitucionalista parlamentario por mucho tiempo fiscalizador esta es una pregunta técnica ¿qué entiende por corrupción? y la razón por la que pregunto y es muy importante la respuesta porque si no entendemos lo mismo por corrupción entonces estamos hablando de cosas diferentes el punto inicial de la lucha por la corrupción es definir qué es la corrupción y cuál es el problema tiene un minuto doctor bien los actos corruptos están definidos no solamente en Bolivia sino a través de una serie de convenciones internacionales te voy a repetir algunas definiciones que da la convención americana de lucha contra la corrupción o el acuerdo que yo he firmado siendo ministro de justicia en Palermo cuando hemos hecho la lucha contra el lavado de dinero los actos corruptos son comportamientos ilícitos del estado que tienden a aprovecharse de recursos que no son factibles que no han sido controlados y que son parte de una cultura institucional que va a destruir al estado genéricamente podemos hablar de varias variedades de la corrupción existe corrupción en casi todas las formas de práctica estatal que vemos y sobre todo quiero decirte en los casos en los que hoy día se están tocando el dedo por ejemplo como el tema de la convención de Bolivia para protegernos del lavado de dinero Bolivia es un productor de delitos de legitimación de ganancias delícitas increíbles y que estamos en la lista negra del mundo como país signatario de esta convención entonces te vas dando cuenta que claramente estamos yendo cada vez más a la saga en la lucha contra este flagelo gracias doctor pregunta esta vez la señora Claudia Bravo tiene 30 segundos gracias Miriam muy concreto independientemente del tema del avallato cuál sería la primera acción concreta y específica que ustedes llevarían adelante como gobierno para la lucha contra la corrupción la primera es llevar a juicio Morales y Arce Catacora para que respondan de este latrocino de probablemente el hecho gigantesco más grande de la historia de Bolivia desde 1825 hasta ahora no encuentro un caso en el que se hubieran dilapidado 49 mil millones de dólares del estado boliviano que si te pones a pensar hoy día con ese dinero tendríamos pagado el seguro universal de salud tendríamos pagado una nueva institucionalidad en el país tendríamos asegurado el futuro de los bolivianos a través de proyectos productivos generadores de empleo tendríamos la planta de litio en Uyuni tendríamos una serie de emprendimientos que nos hubieran permitido dar el salto cuántico de Bolivia del estado que vivimos al estado que queremos ser pero como terminamos pasó la fiesta se rifó la fiesta se tiró la casa por la ventana y terminaron los 14 años hoy día encontramos un país empobrecido con el virus el coronavirus que nos afecta porque somos pobres porque no tenemos esperanza y porque estamos perdiendo el contrato de gas con el Brasil con el cual vamos a perder el 60% de los ingresos con el estado boliviano por lo tanto este es lo que nos queda mi primera misión no voy a estar en el parlamento seguramente tú pero los que estén tienen que llevar adelante una fiscalización de fondo sobre este tema muy bien acaba de presentar sus tres pilares los tres pilares de la alianza libre 21 en el tema de corrupción anteriormente lo hizo comunidad ciudadana vamos a ver ahora sí de la alianza juntos qué es lo que propone la alianza juntos en este tema la señora claudia bravo va a hablar acerca de estos tres pilares de regeneración y transformación del sistema judicial de la profesionalización del empleo público y también del gobierno electrónico a partir de este momento tiene cinco minutos gracias miriam lamentablemente en este espacio de debate no está presente el más como lo ha venido haciendo durante 14 años y que durante 14 años también como todos lo hemos conocido ha institucionalizado la corrupción y es ahí donde tenemos que atacar y lo vamos a hacer como lo hemos venido demostrando con mano firme justamente para lograr que podamos tener un gobierno en el que tanto macro como en lo micro podamos llevar adelante políticas públicas que logren cortar de raíz el tema de la corrupción que el más ha institucionalizado en el tema de contrataciones a través además también de sus organizaciones sociales afines y en las empresas públicas nosotros planteamos justamente una regeneración y transformación del sistema judicial donde podamos trabajar para que este sea el baluarte de lucha contra la corrupción y que podamos fortalecer también la labor fiscalizadora del órgano ejecutivo así como también dar la autonomía y profesionalismo a una contraloría que hasta el día de hoy simplemente ha servido encubridora si se quiere de los actos de corrupción denunciados que había cometido el gobierno del MAS planteamos tres leyes que son importantísimas una que es el acceso a la información pública y a la transparencia institucional una ley de contrataciones también estatales que eso va a permitir acabar con el clientelismo político que se ha vuelto un nuevo foco de corrupción en nuestro país y una ley de colaboración efectiva en investigaciones de delitos de corrupción justamente para lograr de que las personas se animen a denunciar pero con información precisa además verificable para que se pueda capturar a los corruptos y para que puedan animarse a denunciar hechos inclusive redes de corrupción al interior del gobierno luego tenemos el otro pilar que es el profesionalismo profesionalizar el empleo público que ese es un tema absolutamente importante tenemos que tener empleo público con meritocracia donde el servicio civil y la alta capacidad que se pueda lograr en el manejo de lo público pueda ser la base de los empleos para esto tenemos que realizar una tarea de reforma administrativa al interior del estado y podemos citar también la importancia de que los empleos públicos tengan una calidad que le responda al ciudadano en sus necesidades y como nuestro tercer pilar tenemos justamente el tema de un plan Bolivia digital necesitamos acercar al gobierno a los ciudadanos necesitamos modernizar el tema del manejo público y esto a través de la implementación en todos los niveles del estado en lo nacional en lo municipal y en lo departamental de tecnologías que puedan permitir el acceso a la información pero además que pueda mejorar este tema de evitar la burocracia inclusive que eso también genera hechos de corrupción en niveles del estado pero que la ciudadanía también espera que pueda hacerse el manejo del presupuesto público de forma transparente que se pueda hacer un seguimiento a los POAS y que pueda haber también una fiscalización tanto ciudadana como de medios de comunicación estos son los tres pilares sobre los cuales centramos la propuesta en juntos y ante todo que podamos hacer una reestructuración fundamental para atacar desde arriba hasta abajo estos focos de corrupción que logran el despilfarro el mal manejo de nuestros recursos y el enriquecimiento ilícito de grupos de poder como hemos visto en todo este tiempo hay que capturar y hay que lograr de que la justicia de forma independiente pueda aplicar las sanciones correspondientes y que no más bien la justicia se vuelve un instrumento de encubrimiento y complicidad como lo hemos visto que ha sucedido en todo este tiempo la independencia de todos estos órganos y poderes del estado es absolutamente fundamental y al interior ya de los espacios de del gobierno en las diferentes instancias podamos tener personal calificado y personas que puedan responder con profesionalismo a los retos que tienen en el manejo de la cosa pública muchísimas gracias la señora Claudia hablaba hablando explicando estos tres pilares para enfrentar la corrupción por juntos por favor doctor más que tiene usted 30 segundos hay un elemento en común y mientras lo escuchaba explicar la base del programa que están planteando y me parece interesante en el anterior programa yo había hablado de la revolución digital y del santo cuántico que deberíamos dar en la justicia creo como los tiempos son tan breves pero yo estoy de acuerdo contigo hay que hacer un cambio de fondo y hoy en día el cambio de fondo probablemente en la justicia desde mi punto de vista viene desde la incorporación de un sistema digitalizado no hablo de bases de datos no hablo de tener computadores estoy hablando de sustituir un sistema humano progresivamente por un sistema digitalizado en Bolivia que te va a dar jueces no corruptos imparciales y que en ningún momento van a tener ningún tipo de error ¿tú estás de acuerdo con una propuesta de esas? sería fantástico vemos que el sistema judicial en este momento está absolutamente colapsado y es parte de esta reforma integral que nosotros estamos planteando una regeneración y transformación de lo judicial para que podamos entrar a través de la modernización también a que pueda haber en el manejo digital en los profesionales además que vayan a manejar esto un conocimiento y un intercambio con el ciudadano que hasta el día de hoy no se da y que eso genera corrupción porque vemos que cuando van los ciudadanos a querer ver un expediente en un ejemplo muy concreto y fácil para entender inclusive es ahí donde aparece el primer hecho de corrupción que tienes que pagar para que te puedan permitir el acceso a este expediente con la transformación que estamos planteando empieza desde ahí la regeneración y la transformación de la justicia es absolutamente fundamental para lo que viene en contra de la lucha contra la corrupción muchísimas gracias ingeniero Roca tiene 30 segundos a ver coincido con con Lucho de que hay muchas coincidencias inclusive con el programa del MAS lo estuve leyendo anoche y creo que es un consenso para combatir desde la corrupción tiene que haber acceso a la información pública que es mejor gobierno digital que el servicio civil tiene que ser por meritocracia veo mucho énfasis también en lo punitivo pero mencionaste la ley de contrataciones para la gente que nos ve nunca ha habido ley puro decreto pero dijiste que el clientelismo es una forma de corrupción como por la mantaria ¿cómo crees que puedes impulsar esa ley cuando hay en el frente político que representas tantos alcaldes y gobernadores que han construido sus partidos en base a este esquema de clientelismo justamente que mencionas va a ser muy difícil luchar contra tu propio partido ¿no crees? bueno aquí nosotros estamos para ver lo que va a hacerle bien al Estado y nosotros planteamos esta ley de contrataciones especiales justamente para que podamos tener una un mejor manejo y transparencia en el tema de la contratación que se ha vuelto también un foco de corrupción vemos que las licitaciones públicas que se hacen en este momento no son objeto de ninguna fiscalización y de ningún control y ese también es un tema en el que esta ley atacaría porque verías las modalidades de contrataciones y también la responsabilidad tanto de las autoridades como de todas las entidades intervinientes en los diferentes contratos de todos los niveles del Estado y esa es una ley que por supuesto como parlamentarios deberíamos comprometernos todos a llevar adelante para que funcione en todos los niveles del Estado muy bien muchísimas gracias doctor Serrate tiene 30 segundos para preguntar muchas gracias uno de los temas que tocaste fue el tema del poder judicial y más allá de que hayan cámaras vigilando a los jueces más allá de que haya la posibilidad de acceder a una página web para ver cómo va desarrollándose el proceso en mi criterio el principal problema en Bolivia del poder judicial es la absoluta falta de autonomía es decir el poder político siempre ha presionado al poder judicial para que los fallos sean favorables a sus intereses lo tenemos a tu ministro diciendo hace unos días a Murillo voy a perseguir a los jueces decía lo mismo el ministro de gobierno del MAS entonces la pregunta concreta ¿cuál sería la reforma del poder judicial para evitar esto? bueno obviamente tenemos que devolverle la independencia al poder judicial y es muy importante si bien se hace denuncia hasta este momento lo hemos visto en diferentes temas una vez de que llega al poder judicial debe ser este con absoluta transparencia y responsabilidad que aplique la norma pero además que llegue a la sanción de quienes han sido denunciados por los hechos de apropiación indebida por ejemplo o de malos manejos con los recursos del estado las denuncias pueden venir de parte del legislativo de parte del ejecutivo y se tiene que llevar adelante una tarea pero la reforma fundamental tiene que venir en la forma de elegir a los mejores profesionales ojalá que con carrera judicial y que puedan demostrar una credibilidad absoluta en la aplicación de las normativas y por supuesto que no haya la intervención de lo político en lo judicial muy bien muchísimas gracias a la señora Claudia Bravo por juntos ahora le toca al doctor Eduardo Cerrate por creemos vamos revisando ya sus tres pilares para ver cómo pueden ellos o cómo creen que deberían enfrentar la corrupción primer pilar principales ejes de la corrupción segundo unidades de transparencia tercer pilar vulnerabilidades en el control de la función pública tiene cinco minutos doctor muchas gracias Miriam yo en primer lugar quiero decirle que Bolivia es signataria de esta convención la convención interamericana de lucha contra la corrupción todos los gobiernos después que se suscribió a la convención deberían haber desarrollado el sistema legal para este por un lado prevenir la corrupción y por otro lado sancionar la corrupción son los dos ejes principales de la convención interamericana de lucha contra la corrupción y la corrupción es un tema sistémico y eso se puede demostrar porque vamos viendo varios gobiernos varios regímenes de gobierno y se van generando los mismos males entonces nosotros creemos que lo que debemos hacer es hacer una reforma profunda al sistema de justicia preventiva y de justicia sancionadora en otro país enmarcándonos en lo que es el desarrollo institucional y también en la necesidad de una futura reforma constitucional hay que hacer una oficina nacional de lucha contra la corrupción donde esté involucrado el ministerio público el poder ejecutivo la sociedad civil donde esté involucrado la asamblea legislativa y entre todos nosotros podamos hacer un proceso de supervisión de todos los regímenes de lucha contra la corrupción tiene que haber como decía el doctor el ingeniero mejor dicho tiene que haber la ley de contratación del estado de obras y bienes de servicios públicos pero en esta ley debemos incorporar todo lo que es la transparencia digital pero no solamente para que uno pueda acceder a los pliegos de especificaciones técnicas o para que uno pueda acceder a los plazos de contrataciones de obras y bienes de servicios públicos sino también tiene que haber un reality de la transparencia ¿qué significa el reality de la transparencia? el reality de la transparencia significa que el ciudadano cualquier ciudadano pueda ingresar a una página web y pueda ver todo el proceso del desarrollo por ejemplo cuando hay la apertura de los sobres todo ese proceso debe estar supervisado por toda la sociedad en su conjunto y sus distintos órganos debe haber la ley de extinción de dominio es decir se generan muchos casos de corrupción lo que decía Lucho la hecatombe de corrupción que hemos tenido más corrupción que en todos los años de la república por parte del movimiento socialismo y no hay la posibilidad de recuperar el patrimonio del estado no hay la posibilidad eso es una barbaridad donde está la plata de Bolivia donde están en que paraísos fiscales han ido a parar los miles de miles de millones de dólares que le han robado este país los masistas tenemos que recuperarlo y la ley esta de extinción de dominio tiene que monetizar o tiene que transparentar el manejo de también de los bienes incautados sabemos siempre se lo roban los funcionarios del ministerio de gobierno siempre se lo roban los bienes incautados que los maneja el poder judicial por amor de dios hace 40 años que estamos haciendo lo mismo cometiendo el mismo error y se siguen robando los bienes incautados miles de millones de dólares en bienes incautados que se han robado a este país hay que hacer una reforma del poder judicial en sus tres ejes en el económico administrativo y en el financiero el gobierno además le quitó la capacidad financiera al órgano del poder judicial devolvámosle derechos reales devolvámosle el sistema del notariado démosle ingresos que le permitan trabajar sin ser escoaccionado y por último tiene que tener una autonomía plena nosotros proponemos que en el poder judicial que el poder judicial por una sola vez por dos tercios del congreso mayorías y minorías a través de un gran proceso de selección pública se designen a los máximos magistrados del órgano judicial y después para el resto de la historia ellos mismos cuando se suceda una destitución cuando haya una renuncia o una jubilación ellos mismos hagan una gran convocatoria de forma autónoma y de esa convocatoria le manden una terna al senado para que se designe o sea una autonomía absoluta y que no dependan del poder político no podemos seguir teniendo ministros de gobierno que le dicen a los jueces los voy a perseguir los voy a amenazar acuérdense de Otrecher les robaron hasta el arroz y eran los fiscales los que les robaron el arroz eran los mismos los ministerios públicos y también vamos al ministerio público en tema del ministerio público no podemos tener un fiscal general de república una vez que es designado se convierte en un estado dentro del estado no podemos tener tienen que ser elegidos cinco fiscales nacionales y de esos cinco fiscales nacionales entre ellos elegir al fiscal general de república por 10 años y después hacer lo mismo pero a nivel departamental con las asambleas elegativas para que surja de ahí el fiscal de distrito cosa que haya un sistema de contrapesos también en el ministerio público esas son entre otras muchas propuestas las que el Frente creemos estamos desarrollando en el tema de este de lo que significa la reinstitucionalización del estado aduanas camino y servicios de impuestos internos el MAS lo destruyó hubo un proceso que se inició hace 20 años que se inició hace 20 años lo hemos visto con Lucho un proceso de la carrera pública del examen de contrataciones públicas de la meritocracia y eso se perdió muy bien gracias doctor habla de una reforma al poder judicial con políticas preventivas y sancionadoras señora Claudia tiene 30 segundos para preguntar por algo que nosotros hemos visto de lo que ha sucedido durante todo este tiempo que acciones y mecanismos planteas como sanción a quienes sean parte de un partido político como en el caso que hemos visto de creemos que muchos de los funcionarios que recientemente habían trabajado o algunos de ellos fueron denunciados por temas de corrupción ¿qué sanciones ejemplificadoras podríamos plantear desde la propuesta de ustedes? no te entiendo la pregunta porque creemos no tiene funcionarios públicos no hay gobierno por Dios santo el gobierno es tu presidente Yanine es decir ella no puede soslayar su responsabilidad sobre sus funcionarios públicos por amor de Dios que es lo que estás diciendo no había personas que venían de la línea de Camacho que entraron al gobierno pero por favor que fueron descubiertas en hechos de corrupción por amor de Dios la presidenta tiene bajo su jurisdicción a su funcionario estás mintiendo lo que sí te puedo decir es de que en el tema de la sanción las sanciones deben multiplicarse deben recontra multiplicarse debe haber pena acumulativa y eso también es una reforma constitucional muy bien gracias el doctor o ingeniero tiene 30 segundos otra vez con el tema de lo que entendemos por corrupción el doctor Villamor Vázquez Villamor nos dio una lección jurídica sobre lo que esto significa ¿qué es el yo? sí, no estoy seguro y a nuestro entender es básicamente el uso de bienes del Estado para beneficio privado ¿se lo podría resumir más o menos así? o el aprovechamiento del crecimiento del Estado de particular en ese sentido y volviendo al clientelismo al clientelismo político considera el clientelismo político eso de utilizar una institución gobierno central alcaldía gobernación para hacer partido para promocionar imagen pública para llevar adelante elecciones un acto de corrupción pero por supuesto un minuto además del clientelismo ¿qué es lo que hace? degrada la capacidad administrativa del Estado y eso es una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de la Lucha contra la Corrupción degrada la capacidad de gestión del Estado por eso debe reactivarse y ponerse en funcionamiento la ley del estatuto de funcionamiento público así de simple por supuesto hay niveles políticos de decisión pero hay niveles administrativos de decisión que eso sí debe ser aparte a cargo de la carrera pública perfecto ya su pregunta doctor Vázquez 30 segundos bien Eduardo hizo un planteamiento con el cual yo coincido perfectamente la densidad del problema del sistema judicial no puede ser soslayado y la única forma de enfrentarlos a través de una reforma constitucional contrariamente a lo que hace unos días sostenía Carlos Alarcón en sentido de que no era bueno ni conveniente ir a través de una reforma constitucional si este no es el tema entonces yo coincido plenamente contigo ¿cómo harías? ¿cuáles serían los objetivos fundamentales de una reforma sobre este tema? y después una vez que enfrentemos esta lucha cuyo descubrimiento básicamente Tuto Quiroga sobre el mega desfalco que había en Bolivia ¿ustedes se comprometerían también a hacer una investigación del mismo? por supuesto yo creo que coincidimos en muchos aspectos con la propuesta de Tuto yo he trabajado con Lucho y creo que se inició un buen espacio de desarrollo en lo que son los sistemas de justicia en ese gobierno pero a mí me parece que la reforma constitucional es insolayable porque tenemos una constitución que aprisiona la capacidad de gestión de los órganos judiciales del poder judicial entonces es absolutamente necesario y espero en el futuro trabajar con vos para que podamos tocar estos aspectos muy bien muchísimas gracias ya hemos terminado con la presentación de los pilares esta vez porque creemos el doctor Eduardo Cerrate ahora les voy a pedir para ir cerrando el programa por favor a cada uno de ustedes en un minuto dar sus conclusiones por favor voy a comenzar con usted ingeniero Roca gracias Miriam como decía hace un momento la mayoría o sea se conoce la receta de lo que implica una lucha contra la corrupción la conocen en el mundo académico la conocen en organismos internacionales se la conoce inclusive en gente experta en el tema y se resume en que hay que tener mecanismos de prevención mecanismos de control mecanismos de sanción y todo eso incluye la propuesta de comunidad ciudadana pero hay algo que no todas las propuestas incluyen y es voluntad política porque podemos escribir lo que sea pero si no hay verdadera voluntad política para luchar contra la corrupción todo queda en papel inclusive en iniciativas parlamentarias de parlamentarios que verdaderamente quieren fiscalizar pero que el poder detrás de ellos no les permite y cuando tenemos candidaturas que tienen relación con el poder que van a llegar parlamentarios y si llegan al gobierno hipotecados por quienes financian sus campañas por quienes están penetrados por el narcotráfico o simplemente porque tienen un aparato partidario construido con clientelismo a partir de gobernaciones y alcaldías esa voluntad política no va a existir y en comunidad ciudadana es lo que existe y solo gracias esta vez el doctor Luis Vázquez digamos a ver una de las más grandes reformas de todo el esquema de corrupción que ha habido en América Latina en todos los últimos años es el famoso caso Lavallato en el Brasil y el juez Moro ha sido quien ha dirigido esta lucha y ha causado verdaderamente un estremecimiento de los pilares más grandes que ha habido en este país y no solo en Brasil sino ha alcanzado a una gran cantidad de países incluyendo Bolivia aunque no ha sido juzgado Tutu Quiroga ha planteado de que la lucha contra la corrupción empieza por ese caso no estamos hablando de un caso cualquiera estamos hablando de un caso son 49 mil millones de dólares que han sido robados a los bolivianos por 14 años de un gobierno que no ha tenido ninguna condición ese es el principal inicio de una verdadera lucha contra la corrupción juzgar los 14 años de dictadura a sus dos grandes representantes Evo Morales y Arce Catacora tienen que ser juzgados tienen que responder por este daño histórico que le han hecho al pueblo de Bolivia y luego de eso vamos a enfrentar una agenda institucional compleja de reforma del estado que permita ser que un estado eficiente en la lucha contra la corrupción Gracias doctor Vázquez Villamor le toca a Claudia Bravo por Juntos tus conclusiones muy bien con Juntos vamos a trabajar frontalmente en la lucha contra la corrupción como lo hemos venido haciendo tenemos que desmontar 14 años de todo un aparato corrupto que el MAS nos ha heredado y creo que nosotros somos fieles testigos además de que se ha venido denunciando durante 14 años todos los hechos de corrupción lo hemos hecho desde diferentes instancias en la calle con la gente y ahora corresponde hacer todo un toda una transformación en todos los niveles para eliminar la micro corrupción hasta encontrar a los responsables de todos estos hechos de corrupción que durante 14 años han logrado que nuestros recursos vayan a manos de los corruptos y poderosos tenemos que encontrar a los responsables pero ante todo tenemos que evitar que esto vuelva a suceder y ese es el compromiso que tenemos en Juntos muchísimas gracias esa es la despedida de la alianza junto con Claudia Bravo finalmente el doctor Cerrate porque leemos un minuto para sus conclusiones muchas gracias yo creo que antes el gobierno del MAS venía avanzando en las reformas estructurales del estado boliviano tanto a nivel constitucional como a nivel legal para las tareas de prevención y sanción a la corrupción eso se detuvo abruptamente ¿qué fue el MAS? ¿qué era la corrupción en el MAS? es una piñata que el que la golpeaba más fuerte es el que le sacaba más así transformaron a Bolivia la usaron como una piñata de corrupción pero básicamente nosotros en el frente creemos Luis Fernando Camacho candidato a la presidencia ¿qué es lo que propone? propone una reforma mucho más profunda tanto a nivel constitucional como legal para que ningún funcionario público para que ningún sector de la administración pública del estado no esté supervisada no esté transparentada en ejercicio de esa administración les doy un ejemplo de lo que ha sucedido últimamente en el aeropuerto de Guayaramerín salió en este gobierno una tonelada de cocaína pero no se descubrió en Bolivia se descubrió en México había pasado por Salta y ningún ciudadano sabe hasta ahora si hay un autor al dueño de la cocaína está preso nadie sabe nada eso es lo que queremos evitar mucho le agradezco a ustedes lo mismo a los a los tres que están acá hoy los cuatro que han presentado estos pilares de sus propuestas con el tema de corrupción que de corrupción de corrupción de corrupción de corrupción de corrupción de corrupción